Policía Federal Al mando de la ciudad Brutalidad, criminal Calería, criminal Policía Federal Al mando de la ciudad Brutalidad, criminal Nosotros siempre vamos más Vamos subiendo nuestro tiempo Creemos que todos están Quiero ver a todos bailando con esta música Dicen, dicen, dicen Policía Federal Al mando de la ciudad Brutalidad, criminal Calería, criminal Policía Federal Al mando de la ciudad Brutalidad, criminal Nosotros siempre vamos más Muchas gracias por escucharnos Vosotros vamos juntos Vayan, vayan, vayan Vamos a ir echando Cielo riquido Cielo riquido Y el riquido Y el riquido Y el riquido Quiere gritar Más, más que tu guía Que dejo de ron Y hacer nunca de Al ir de a un día De su centro Su vida Vayan, vayan Para el poder Desaparecer Y todo su vida Cielo riquido Cielo riquido Y en el mundo Los grandes Vamos a ver Muchas gracias Rosita Por escucharnos un rato Se quedan como Yaraty Otros grandes El reggae El reggae El reggae regio Pico, 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 pico Te quedan como Yaraty Gracias, gracias Te quedan como Yaraty Y el rato, el reggae ¡Gracias!